22 jóvenes de los municipios de Sensembra, Guatajiagua y San Francisco Gotera que formaron parte del módulo de emprendimiento recibieron esta mañana por la Fundación para el Desarrollo Fundesa 500 dólares en capital en especies para que puedan iniciar con su plan de negocio. Estamos haciendo entrega de 22 capital semilla en especies a jóvenes de los municipios de San Francisco Gotera, Sensembra y Guatajiagua. Estamos culminando con esta entrega, un proceso de formación previa en el módulo de emprendimiento, el cual los jóvenes han finalizado exitosamente. En las capacitaciones recibieron conocimientos teóricos y prácticos para fortalecer los conocimientos que ahora les aportarán para enfrentarse al mundo laboral. Variantes, tenemos tres convocatorias de las cuales hemos hecho el mismo proceso, con la variante de que esta pues la importamos en una forma extensiva, bueno lo dimos en una semana. Anteriormente lo estábamos desarrollando en dos meses. ¿Y los horarios entonces se excedían? Sí, lo que hicimos fue, redujimos el periodo entre jornada y jornada, lo dimos durante una semana, días consecutivos, en horarios de 8 a 3 de la tarde. Los beneficiarios se muestran agradecidos con la fundación, que gracias al apoyo económico por el Gran Ducado de Luxemburgo, podrán iniciar con sus emprendimientos y obtener ingresos económicos. Feliz, porque esta es una oportunidad que ellos nos han brindado para poder nosotros, poder ya poder emprender. ¿Cuál es su emprendimiento? Es de antojitos típicos. Pues ha sido un poco difícil, pero porque nos ha tocado viajar desde lejos para poder llegar hasta acá, pero al final siempre nos va a beneficiar bastante también. Bueno, es una oportunidad muy bonita para nosotros los jóvenes. Estamos entusiasmados al recibir este capital, pues nos va a ayudar para nuestra economía y para superarnos. Muy bien, ¿cuál es su plan de negocio? Mi plan de negocio es iniciar un taller en mecánica de motos, darles mantenimiento y reparación. Con este capital semilla, los emprendedores iniciarán con sus negocios, los cuales estarán bajo verificación por parte de la fundación para darles seguimiento y lograr negocios de éxito. Camarógrafo Gerber Claros informó para Sol TV Noticias, Keiri Fuentes.